Y una alianza entre el Ministerio de Educación y el INADE permitirá a los estudiantes de último año de secundaria realizar sus prácticas profesionales. Los detalles con Einar Valdés. Serán más de 15 mil estudiantes del último año de secundaria que a partir del 18 de octubre tendrán la oportunidad de realizar su práctica profesional a través de las herramientas que brindará el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE. Una serie de cursos que tiene el INADE que nos permite precisamente afinidad de las carreras afines con estos cursos que son más o menos nueve áreas que se desdoblan en una serie de cursos y que es la posibilidad que tienen ellos precisamente para cumplir porque son 80 horas las que se solicita según la norma. Para complementar con otros dos elementos que nosotros consideramos que es sumamente importante en el emprendedurismo y elaboración de proyectos afín con la realidad y la necesidad del país. Arialis Vázquez es estudiante del Bachillerato en Refrigeración del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco y será una de las chicas beneficiadas con esta alianza. La experiencia educativa por la pandemia provocó cambios en el proceso de aprendizaje. Bueno, este programa es una gran oportunidad para todos nosotros ya que debido a la pandemia muchas de las actividades fueron paradas, pero con esto tenemos una oportunidad de conseguir algún tipo de ayuda, ya sea un empleo o otro curso. Claro. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo en la escuela, con la pandemia y todo lo demás. ¿Cómo te tuviste que adaptar a esta realidad? Fue muy difícil ya que debido a que somos Bachillerato en Refrigeración necesitamos la práctica y la verdad nos costó en esa parte porque todo era teoría, ¿no? El proyecto es una alternativa para que los estudiantes graduandos cumplan con el requisito para culminar sus estudios secundarios. El plan de las autoridades es que este programa sea una alternativa no solamente durante la pandemia, sino que se extienda a través de los años. Los cursos estarán a cargo de instructores especializados del INADE. Podrán recibir las clases virtual o de manera presencial, tanto en sus colegios como en los 23 centros de capacitación. Va a iniciar esta serie de capacitaciones con algunas duración de 40 horas, 80 horas, para que puedan los jóvenes panameños realizar esa práctica profesional y cumplir con los requerimientos del bachillerato. Recordemos que anteriormente los jóvenes iban y practicaban en unas empresas para optar por su bachillerato. En esta ocasión el INADE no solo está brindando las instalaciones, sino también con el acuerdo que hemos firmado con el Ministerio de Educación, vamos a realizarlo también en los centros educativos donde los instructores van a asistir. En el portal web www.educapanama.edu.pa, los estudiantes se podrán inscribir en los cursos de formación como inglés, desarrollo humano, construcción civil, hotelería y turismo, entre otros. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias. Y justamente, atención, graduandos, les compartimos información sobre este proyecto de capacitación y práctica profesional que está desarrollando el INADE. Ustedes, como ya hemos escuchado el reporte de Einar Valdés, pueden inscribirse a través del portal educativo educapanama.edu.pa, ahí está, para que usted, punto pa, para que usted puedan participar. El proyecto de capacitación y práctica profesional Meduca INADE, ¿en qué áreas de formación se le está brindando? Emprendimiento, también desarrollo humano, agropecuaria, hotelería y turismo, además de construcción civil. Los estudiantes graduandos ya deben de inscribirse, entonces la página que le daré a conocer nuevamente. Al finalizar el curso profesional, los estudiantes graduandos entregarán copia del perfil de sus proyectos individuales o en grupo a sus profesores de práctica profesional para culminar la educación media en el marco de la pandemia de la COVID-19. Les recuerdo la página donde ustedes deben inscribirse, www.educapanama.edu.pa, y ahí están las áreas. Emprendimiento, desarrollo humano, agropecuaria, hotelería y turismo, además de la construcción civil.